Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. Continuamos con lo dice el pueblo en este miércoles mitad de semana. Gracias por compartir con nosotros a través de Luna TV Canal 53 y Comando 88.5. Luis Abinader retiró 959 miembros de la Policía Nacional. Hay una información importante, ascendieron a nuestro amigo Guzmán Badía, el coronel, pasado relacionador público de la Policía aquí en Santiago. Y ahora es general, ¿verdad? General de brigada, no. General, general de la Policía. Muy merecido ascenso. Continúe y perdone. Así mismo como usted está diciendo, los agentes sustentaron rangos de coronel, teniente, coronel, mayor capitán, primer teniente, segundo teniente, sargento mayor, sargento asimilado, cabo y raso, entre otros. Pues van a recibir también estos que fueron retirados sus pensiones, puso en condición de retiro y pensión a 959 subalternos oficiales de la Policía Nacional. Mucha gente contenta por eso en el día de hoy. Pero yo como que veo a alguna gente ahí como retirada, jóvenes. Es que a veces los años de servicio. Ajá, eso me dijeron que por los años de servicio. Tú lo ves jóvenes, pero son personas quizás, digamos, aquí. Que tienen toda una vida en la policía. Vamos a suponer. Usted me mira a mí. Le dice, ¿por qué retiraron a Mota? Si fuera militar. Pero yo soy un hombre de casi 54 años. Imagínese que yo estuviese desde los 23 años en la milicia. ¿Cuántos años tuviera yo? Estuviera requete pasado. Casado meridiano, como dice el pueblo. Sí, esto ya en el rango o en la carrera militar. Ya yo fuera un súper veterano en caso de estar, que hay gente pasada. Aquí hay generales con muchísimos años que debieron estar ya, ¿verdad? En su casa, tranquilos, para darle paso a otros que necesitan ser ascendidos. Ahora, Luis Abinadera ascendió militares y policías. Pero, ¿qué de los funcionarios públicos? ¿Qué de los ministros? No se pueden tocar ni con el pétalo de una rosa. Que los retire. Bueno, que haga algo. Hace poco que lo puso. Que lo mene. Hito, Hito. Está haciendo un trabajo adecuado. No lo van a cambiar. No lo van a cambiar. No es culpa de él. Es culpa de él. Hay muchísimos que suenan que lo van a cambiar. Es mentira. Porque están muy pegados de Abinader. Eso es verdad. No van a cambiar. Hay compromisos. Primero la pandemia. Ahora la guerra de Rusia y Ucrania. No, el mismo día se comenzó a justificar aquí la crisis por la guerra. El mismo día que iniciaron los bombardeos. Oye, pero una suerte tremenda. ¿Suerte o mala suerte? Bueno. Bueno, porque tú puedes decir, bueno, pero tú sabes bien que estamos en medio de una crisis por la guerra. Una crisis por la pandemia. Claro. La pandemia era una crisis. O es. La guerra también. Ya están subiendo el precio del trigo. Usted sabe todo lo que se hace del trigo. Sí, porque Rusia es uno de los principales productores de trigo y Ucrania. Y de granos. Exacto. Pero el trigo, el pan se hace de trigo. Todo lo que es harina. Y soya. La soya, que ellos son productores de soya. Esos son commodities. Productos claves que impactan el precio de muchísimos otros productos. Que desde ya, aunque no se ha dicho oficialmente, y no solamente en República Dominicana, también tengo datos a nivel internacional, que en los supermercados hay escasez de algunos productos. Nada que ver con la guerra. Pero ya se estaba viendo escasez de algunos productos en las góndolas. Eso viene por el caso de los fletes, la transportación marítima de materias primas para fabricar algunos productos enlatados y esas cosas. Y todo esto ha producido un tsunami de retrasos. Y por eso hay renglones de productos que no aparecen tan fáciles. Escasos y caros. Miren, vamos a ver, hablando de la Policía Nacional, justamente el general retirado Damián Arias, el presidente, él explica que dejan casi sin funciones al jefe de la policía. Hablando de lo que tiene que ver con la reforma policial, dice él, que se está desmembrando a esta institución. Restringir la capacidad de acción y de decidir, incluso de organizar con la supresión de los artículos de 16 al 21 de la antigua ley 9604, que es eliminada, no reformada, por la ley 59016. Entonces, la reforma, la pretendida reforma, es como si fuese interviniendo a un paciente terminal que está entubado y se le están poniendo los medicamentos. Es como quitarle los tubos, quitarle los medicamentos y eliminarlo, que es lo que se está haciendo con la seguridad ciudadana, al entregarle el presupuesto de la policía en un fideicomiso que ha servido de ensayo para aplicarlo en otras instancias, ojo, a un grupo de políticos y a un grupo de empresarios que no les duele ni necesitan seguridad. Entonces, eso va a tener un impacto por necesidad en los planes y proyectos de supuesta repostulación, pero de supuesta también reelección del actual presidente para otro cuatrenio. La sociedad está atenta y nuestra organización, la Asociación Nacional de Reservistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional está atenta a todos estos movimientos que se están dando, lesionando a la sociedad dominicana, ni siquiera a la policía. Estamos atentos para presentar nuestras posturas como organización que agrupa real y efectivamente a los veteranos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Este señor Damián Arias, que fue policía, policía retirado, coronel. General retirado, estuvo con nosotros aquí. Él logró el rango de general que vino al programa. A este señor yo lo veo lanzándose a una posición política, anótelo, anótelo a la agenda y usted verá que usted va a decir, yo me acuerdo cuando tú dijiste esto, porque hizo una marcha negra fue, en la capital, en contra de qué, de los precios, en contra de muchísimos males, que siempre hay males en los países, pero lo estoy mirando ya como lanzándose a una diputación, por qué partido, no sé. No sé, pero me huele a eso, ¿verdad? Bueno, pero aparte de ese caso del señor Damián Arias, general retirado, aquí tenemos la información de Chubásquez, a propósito de que dice Damián, que, y yo estoy de acuerdo, que la Policía Nacional, lo que se está desmantelando, pero estamos esperando los resultados de una comisión que se formó para la modernización de la policía. ¿En qué está eso? Hay tantos anuncios. Y era una comisión grande. Y como que no vemos resultados. Era una comisión que no cabía fácil en una tarima 20 por 20. Era una comisión grande. Habla en español, Alberto Motagustá, ¿verdad de una tarima 20 por 20? 20 pies por 20 pies, no es metro. Ah, ok. Una comisión de muchos notables. Bueno, ahí está nuestro amigo Carlos Manuel Estrella. Lo voy a llamar ahorita, después del programa, a ver en qué va eso. Porque a veces se hacen buenas propuestas, pero hay intereses que frenan esas propuestas. Usted sabe que eso de la policía, mire, eso no es un maíz entrarle a eso. Pues miren, el ministro de Interior y Policía, Chubásquez, aseguró hoy que están dando todo en cuanto podamos dar, dice él, para mejorar la seguridad ciudadana. Y que en la medida de que se vayan avanzando las reformas de la policía, lo que estábamos hablando, la desconfianza que le tiene la población al cuerpo del orden, va a ir cambiando. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho para este señor decir eso? ¿Qué es lo que se ha hecho en modernización? Todo esto muchas veces se queda en bla, 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 en palabras y en retórica. Y en el fondo, nada de nada. Nananina, como la de Tres Patines. ¿Qué usted tiene por ahí? Así es la cosa. 809-226-3353, nuestra vía de comunicación también, el 809-494-5315, donde pueden dejar los mensajes de WhatsApp, las notas de voz. Ya para terminar, hablando tanto de la Policía Nacional en el día de hoy, pero son sus 186 aniversarios de la fundación, y celebraron con una misa de Acción de Gracias un aniversario más de su creación. Vamos a ver las imágenes. Nos unimos a ustedes, hermanos y hermanas de la Policía, en esta Acción de Gracias, pedimos por ustedes para que el Señor les ilumine, les dé la fortaleza necesaria para seguir sirviendo a este pueblo que tanto necesita de la colaboración y del apoyo de ustedes. Tenemos que agradecerle. Y hay que agradecerle porque sé que muchos de ustedes se sacrifican, se esfuerzan por hacer un buen trabajo para este pueblo. Hacen un esfuerzo grande con las limitaciones que hay, y sé que ustedes tienen muchas limitaciones, para poder hacer un servicio de calidad. El pueblo exige un servicio de calidad, pero con las manos peladas, como diríamos popularmente, sin muchos recursos, no podemos y no se puede hacer un trabajo de calidad. Ojalá que en el proceso de transformación y de reforma se contemple sobre todo muchos más recursos para que el trabajo sea mucho más eficiente, y que podamos disfrutar de un servicio realmente de calidad como debe ser. Pero sabemos el esfuerzo que se está haciendo y debemos ser agradecidos, no solamente hay que darnos en la crítica, en los comentarios, también hay que ser agradecidos y saber valorar las cosas buenas, porque en todas partes hay cosas negativas, en todas partes, nadie se libera de eso. Y hay que reconocer sobre todo el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de muchos hombres y mujeres que velan por la estabilidad y el orden del pueblo dominicano. Así que le felicitamos y nos unimos a ustedes en esta acción de gracias que coincide precisamente con el inicio de la cuaresma. Este año el Papa nos está invitando a todos los católicos para que hoy hagamos una jornada de oración y ayuno por la paz del pueblo. Bueno, Monseñor Tomás Morel Di Plán, que es el Obispo Auxiliar de Santiago, asistente del Obispo, y es el, vamos a decir, principal de la Catedral Santiago Apóstol el Mayor, la Catedral de Santiago, ahí en el Parque Duarte. ¿Qué usted tiene por ahí de Mary Luis y Patricia Coatiati? Patricia, que hoy se conoció lo que fue la medida de coerción. Ella salió llorando de esta audiencia. ¿Qué situación? Su madre dice que ella es inocente. Sabemos que Patricia está en una situación bastante delicada, tuvo paro respiratorio este fin de semana. Esta velarina, aventura de 64 años, trató de cubrirse el rostro con la mascarilla, se le vio llorando. Recordemos que ese es el caso confuso de un accidente en la autopista Duarte de estas dos velarinas que iban juntas y en un momento, pues, Patricia, según dice ella, que quiso bajarse porque quería manejar. Pero luego está raro porque debajo del vehículo ella le pasó por encima. Era una situación bastante confusa. A varios días ya, creo que una semana y pico, del hecho, uno siente como confusión. Uno entiende la explicación. Mucha confusión. Y no había una cámara por ahí que captara esto que ocurrió ahí. Habían testigos. Testigos, pero los testigos se han contradicho. O sea, no cuadra o lo que dice uno y el otro. O sea, algo extraño. A veces ocurren cosas y eso pasa en fracciones de segundos. Fracciones de segundos que usted ha entretenido hablando por un celular. Bueno, atendiendo lo suyo o mirando o hablando con alguien. Por ahí está ocurriendo algo. Bueno, dicen que el vehículo como que rodó. Hay cosas que se pueden dar. Hay cosas que se pueden dar y pueden parecer que se haya hecho de manera calculada, que haya sido a propósito. El abogado de ella está pidiendo que ojalá y que Patricia se recupere para que pueda dar su versión. Pero, supuestamente, según dicen los familiares, Patricia habló un poco y dijo que ella la quiso matar. O sea, hay que ver esta situación. Entonces, ahí se complica más. Habría que ver. Bueno, cambiando un poquito de tema ya en esta parte final, Joe Biden pidió al Congreso aprobar reforma migratoria. Lo que no quieren los republicanos, creo yo que no lo quieren todavía, aunque todo puede darle un giro. Esto es necesario. La reforma migratoria es importante. ¿Sabe por qué? Porque no es porque quieren beneficiar a los inmigrantes. Es que esos inmigrantes, como quiera, están en suelo norteamericano y ellos lo que quieren es que paguen impuestos. Tenerlos registrados. ¿Usted cree que por su linda cara vamos a darle papeles a millones de indocumentados? No. Es para cobrar dinero. ¿Usted se imagina? Es un plan de pago que hay que aprobar de, qué sé yo, vamos a poner una cifra, eso soy yo inventando, 3.500 dólares en el plazo de un año, 4.000 dólares o 5.000 en el plazo de año y medio. Pero no es que sí, que es porque sí también para tenerlos registrados, para saber quiénes son, dónde están, qué hacen el servicio de inteligencia. Porque si como quiere están allá. Y se beneficia. Eso es como los ultraderechistas, los supremacistas que ocultan la homosexualidad. Siempre están en contra de los homosexuales. Pero los homosexuales existen, son seres humanos. Muchos de esos mismos supremacistas son homosexuales o parte. ¿Y qué hacen ellos ocultarlos? Bueno, los liberales, que generalmente son los demócratas, lo que dicen es si eres homosexual mejor que me lo digas y que lo exprese. No lo ocultes, porque si eres así, ya eres así. Entonces, no es que soy demócrata, es que también hay que tener un pensamiento liberal. Estamos en el siglo XXI, señores. En el siglo XXI. El saludo para Franklin Peral. Nos vamos, señores. Vamos a Franklin Peral aquí en Luna TV y en Comando, mis doctores. Hasta mañana, si Dios lo permite. Comando 88 presentó No.